Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Hablando Comic una vez más con otro Trey Paperback Review En este caso, en el día de hoy de Marvel Comics Ya le tocaba a Marvel, venimos haciendo de todo un poco y así que bueno, volvemos una vez con Marvel Con una recopilación en Oversized Hardcover, no, en recopilaciones más grandes, en tapa dura ¿Qué es esta? Spider-Man Wolverine En este Spider-Man Wolverine no tiene ningún título en particular porque simplemente recopila dos arcos argumentales muy cortos Que recopila de la serie Avenging Spider-Man, que creo que llegó hasta el número 21 o 23, no me acuerdo Del 1 al 3 Y después recopila de Wolverine, recopila Savage Wolverine del 6 al 8 Todo esto creo que es del 2011, así que tenemos a Veggie Spider-Man 1, 2 y 3, Savage Wolverine 678 Wolverine salvaje, Savage Wolverine Esta recopilación salió, recopilada en el 2013 Es una edición muy bonita Que salió a precio de tapa por creo que 32 dólares 33 Y obviamente se consiguen muchísimo más barato Le saco el DAS Jacket Y te queda esta tapa mate Muy, 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 muy copada Lo voy a mostrar acá No sé si ya se habrán dado cuenta Quien es el maravilloso dibujante Es Madureira, Joe Madureira Es una serie hecha por Seb Wells Y Joe Madureira Joe Madureira es muy conocido por su trabajo en los 90's en los X-Men También en Spider-Man, hizo un montón de cosas Más que nada en los X-Men hizo series Arcos argumentales muy largos Dibujando por supuesto Que no, en mi opinión Era demasiado cartoon Demasiado dibujo animado Demasiado dibujo No sé, parece que estuviera leyendo Una historieta de Ico, el caballito valiente El dibujo No me gustaba A mí no me gustaba Ahora Veo a Madureira Muchísimos años después No sé 10, 15 años después Cómo ha crecido O madurado como artista Y la verdad que es magnífico Claro, la recopilación no tiene título Porque simplemente son dos arcos que dibujó Madureira Y están El arte es increíble A mí realmente lo disfruté muchísimo Y valió la pena Simplemente por el arte El guión Ya llegaremos a eso Acá voy a tratar de abrir para que vean Las dos tapas Abierto Es una especie de póster Como hacen casi todas las recopilaciones ahora Marvel Una muy linda edición Acá vemos algunos trabajos de Madureira Para quien recuerda Esos otros dibujos de Madureira Se dan cuenta que ha evolucionado mucho Realmente ha entrado mucho más en detalle En todo En fondos En personajes En todo Creo que ha crecido especialmente A nivel Maduración En poder demostrar Distintas edades De los personajes Como son más jóvenes Más grandes O más adultos Sin entrar en el cartoon Sin entrar en el diseño Ya más infantil Que tenía un look En mi opinión Cuando él hacía Su trabajo en los noventas Acá podemos ver Cómo trabaja con Spider-Man Hulk Y Wolverine Verán que no es un dibujo Tan limpio Como el que tenía antes Y tiene muchísimo más detalles Realmente me encantó El trabajo de Madureira Aquí Este El manejo de las expresiones faciales La diversidad Se nota un trazo más suelto Donde hay más sombreado No tan plano Como era antes Este Acá Hay por ejemplo ¿No? Una especie de Overrun De tomada de un puente Sobre gente que estaba Haciendo el maratón Por los Minions del Mallman El hombre topo Este Y ahí se puede ver Un poco mejor Como él maneja Ahora Su trazo Es un trazo Totalmente Reconocible Es Madureira Lo ves de lejos Es de Madureira Pero Como ha crecido Este Y como ahora maneja Todas las Las dimensiones Humanas Está muy Muy bueno Voy a ver si encuentro Algo más Para mostrarles La paleta de colores Es excelente Dejame ver Quien hizo el color Porque los colores Están súper Color artist Ok Es Domo Aymara Para la parte De Avenging Spiderman Y Peter Stageworld Para la parte De Savage Wolverine Que de todas maneras Si bien son dos personas Diferentes Es muy parecido Obviamente Es un poco Más oscuro Para lo de Wolverine Algunos lugares Es un poco más vibrantes Y más iluminado Todo para la parte De Spiderman Pero está muy bueno Es realmente Increíble Acá les voy a mostrar Algunas cosas Que también Me llamaron Muchísimo La atención Tenemos a J. Jonah Jameson Y el Mallman ¿No? Miren Cómo maneja ahora Las distintas edades De los personajes Las expresiones Yo creo que Ha crecido Este tipo Impresionantemente Como artista Es realmente Genial Y claro Es básicamente Eso Es una recopilación De dos historias Hechas por Por Madureira No hay mucho más Que decir Pero bueno Ya entraremos En la parte Del guión Ven Lo tupido Lo detallado Del dibujo Madureira Es Es un fenómeno Si no me gustaba Para nada Porque me parecía Muy cartoony Ahora Me encanta Pasando un poco A lo de Wolverine Básicamente Es el mismo Crecimiento Que tuvo El artista Más oscuro Y utilizando Las poses Súper clásicas Y icónicas Las clases Que vos querés ver A Wolverine Están acá Hay algunas cosas Que son Impresionantes Voy a ver si las Acá tenemos un Manejo Con Electra Spider-Man Aparece en la historia De Wolverine Pero Poco y nada Está De relleno Al pedo Se ve que La historia de Wolverine Pasó Después De lo que pasó En Avengers Spider-Man Lo vemos A Wolverine En poses Más Super heroicas Que salvajes Lo cual me pareció Que estuvo Muy bueno Para manejar A Wolverine Finalmente Está Muy 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 copado Por eso le estoy mostrando Tanto arte Porque realmente A Madureira En estos Dos pequeños Arcos segmentales La rompe La rompe Es Muy Muy Copado El detalle El color El manejo De los personajes La verdad Que Hacía rato Que no veía Un artista Que trabajara tan bien A estos dos personajes Es decir De forma más clásica Bien super heroica A Wolverine Ponemos la máscara Miren Cuanto detalle hay En las manos En la piel En la tela De la máscara Que Madureira No solía hacer eso O en mi opinión No sé si lo viene Haciendo hace mucho Yo estoy leyendo Este Trey Paperback Ahora en el 2016 Fue editado En el 2013 Y fue Originalmente Publicado En el 2011 A mi Me encantó Me encantó Absolutamente Acá vemos El otro dibujo Que mostré anteriormente Pero a color Las paletas De colores Son excelentes Hay algunos Splash Page Pero la verdad Que no son muchos Son bastante pocos Estoy sorprendido Madureira Solía Un poco A veces A pedido Me imagino De los editores A usar Del Splash Page No es el caso Hay algunos diseños De personajes Que me he sacudido Mucho A Mignola Obviamente Un pequeño Raconto De Weapon X Digo Es una versión Mucho más Oscura De los personajes Está muy Muy bueno Continuando Con el arte Hay un montón De etapas variantes Tapas clásicas Tengan en mente Lo que acaban de ver De Madureira Les voy a mostrar Otro Arte clásico Que hay acá Como extra De Madureira De hace años Tenemos Hay material De Quesada De Humberto Ramos De McGuinness Viene un montón De etapas Y De Campbell Perkins Hay muchas Realmente De Simonson Está Una especie De resumen Muy corto De cómo fue Hecho el guión Algunos Bocetos De páginas Y De personajes Miren Este es Madureira En Si no me equivoco Es Principio de los 90 Acá puede ser Que vean un poco De bastante detalle Pero no era Lo normal Y miren La evolución Del artista Tenemos a Rino Y a Camden Boomerang Más allá Del coloreado Obviamente El coloreado Actual Ayuda mucho Pero este Es un buen Coloreado Es un coloreado Clásico A mí me gusta El coloreado De los 90 Pero ven El trazo Limpio Más Más joven Que tenía Y ahora Es un trazo Muchísimo Más elaborado Muchísimo Más desarrollado Esto es Madureira Unos años Después De lo que Acaban de ver Vemos No La evolución Del artista Y después Podemos ver El Madureira De ahora Realmente Increíble Después hay Otras tapas De Madureira Por ejemplo Para Spiderman Drácula O Spiderman El manga Ahí podrán ver También Esta serie Nunca la seguí Escuché Que era horrible Pero ven El estilo Cartoon Bien dibujo Animado Que tenía antes Acá un poquitito Más oscuro Porque era Obviamente Una historia Con Drácula Pero era Muy cartón Ha crecido Muchísimo Este artista Algunos Sketch De desarrollo De diseño De páginas Que aparecen Madureira Ahora estaría Digno Para hacer Tranquilamente Que me encantaría Una obra De Conan Pero bueno La historia De Spiderman De Spiderman Del 1 al 3 Trata sobre Luego de una batalla Con los Avengers O The New Avengers Me imagino que The New Avengers Spiderman en esa época Creo que estaba parte De los New Avengers Contra AIM Y un montón de bichos más Robots gigantes Y toda la pelota Este Spiderman Se va para Nueva York No me acuerdo Ni donde carajo estaban Entonces Hulk El Red Hulk El Hulk rojo El General Ross El General Ross El padre de Barry Ross Como que Va para allá Entonces Le da un ride Le da un Este Lo tira por Nueva York Y dice Ok dale Subiste a mi espalda Yo te llevo Dale A regañadientes Todo el mundo Lo manda a paseo De Spiderman Eso no lo entendí Porque el chabón Le dice Alguien va para Nueva York Y todo el mundo dice No No Andá a cagar No No leí ese momento De los New Avengers Tengo la serie completa A nivel de Haré un review Ahora empecé a leer El Omnibus Que recopila los primeros Creo que 35 Números de New Avengers Así cuando llegue Ahí seguramente me entere Pero bueno Aparentemente Lo manda a todo el mundo A paseo A Spiderman Y dice No Andá a cagar No te llevo a ningún lado Entonces El Hulk Rojo El Red Hulk Dice Ok dale Vamos A regañadientes Pero se lo lleva O llegan a Nueva York Y cuando llegan a Nueva York Estaba el tema Que les mostré recién De la maratón De los Minions Del Mallman Tomando Perdón Estaba la maratón de gente Y los Minions Del Mallman Como que Se meten encima De la maratón De romper todo Y pasar por la gente En realidad Lo que estaban buscando Era secuestrar A J. Jonah Jameson El editor Y dueño Del Daily Bugle Que en este momento Es el mayor De New York Es el Alcalde de Nueva York Entonces Lo secuestran Entre medio De todo ese quilombo Como siempre Se meten en un agujero Porque son debajo De la tierra Son todo subterráneo De todo tipo Entonces En busca de él Van Red Hulk Y Spiderman Se encuentran Se encuentran Con Todos los Minions O los niños Y las mujeres De los Minions Del Mallman Del hombre topo Y se dan cuenta Que en realidad Ellos no son Los malos de la película Sino que hay algo más Pasando de fondo Termina de enterarse De que hay otra raza Muy parecida A estos Minions Del Mallman Que son gigantes Parecen Hulk O casi Tan altos como Hulk Súper musculoso Súper fuerte Una especie De raza guerrera Gigantes Digo A comparación Del cuerpo humano De estos Minions Del Mallman Entonces Spiderman Y Hulk Tratan de decir Ok Vamos a ver Que pasa acá Porque me parece Que estos tipos En realidad Están sufriendo Están a la merced De estos tipos Que son unos monstruos Entonces Los van a buscar Se encuentran Con esta raza El capo De la tribu De estos Desafía A Hulk A pelear Una especie De combate Del jefe Si desafiás El poder De ellos Tienes que pelearte Con el jefe Es una historia Súper mega Trillada Cliché Pedorra Y estos tipos Tienen una piedra Ahí abajo De la tierra Que la rompen Y hacen armas Con esa piedra Esta piedra Corta todo Parece adamantium Y no es adamantium Entonces Pelean Y el capo Este De la tribu De los Bestias Smallmen Le clava Su espada Hacha En el pecho Al Red Hulk Que en un par De cuadros Peleando Demuestra Que no tiene La menor idea De como se pelea No se si En otras historias Red Hulk Pelea como una maravilla Pero acá Es un salame Y lo atraviesa Y lo atraviesa Con esa espada Lado al lado Y el chabón queda Ah No cao Obviamente Y Capturan al capo De los minions De Molmen Es decir Capturan al Molmen Y Spiderman Tiene que ir a rescatarlos Mientras J. Jonah James Y dice No No Que haces Salvarme A mi De volverme a Nueva York Y Vámonos de acá Que está todo mal Spiderman dice No andate vos Lo suben un bicho Muy parecido Al bicho ese Que corre en dos patas En la nieve En Paddy Strayback De Star Wars Un bicho muy parecido A eso No sé De donde apareció Le dice No Volve a Nueva York Que yo voy a ver Que pasa con el Molmen Y con toda esta gente Van Bla 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 Pelean Que sí Que no Que pun Que pan Hulk se recupera Spiderman dice No Ya llegué a un acuerdo Está todo bien No es necesario hacer nada Y termina la historia Sale de Nueva York Molmen recupera El control De su tribu Estos guerreros Se van Y Ellos juegan a Nueva York Y está todo bien El arte de Madureira Está buenísimo Entonces En la otra parte Tenemos The Savage Wolverine Del 6 al 8 Donde Quizás Este Esto esté pasando Al mismo tiempo Un poquito después De Avenging Spiderman Y Están en la mansión De los X-Men Y Vienen de alguna batalla De algún Quilombo De algún desastre Por acá debe estar No me acuerdo Ahora De acá Bueno de hecho acá Una imagen De El Hulk Red Hulk Atravesado Por la espada Por la espada De este chabón De esta piedra Que salió De ningún lado Y es super poderosa Entonces La historia De Avenging Perdón Donde Savage Wolverine Arranca con Electra Yendo a una base Secreta militar Asegurarse Que el cuerpo De Bullseye Esté todavía ahí En su sarcófago especial Para que No se escape O que está muerto No sé qué carajo Hace ahí Pero bueno Está ahí Entonces Electra Va A chequear Porque se ve Que había escuchado De que no estaba más El cuerpo de Bullseye Ahí va Abre El sarcófago O el 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 ataúd Y Bullseye No está ahí O el cuerpo de Bullseye No está ahí Entonces vuelve a Nueva York Blablabla Y se va a buscar A Wolverine Entonces Cuando ella llega A buscar a Wolverine Wolverine estaba Con Spiderman Spiderman estaba diciendo Che yo sé que estás mal Por lo que pasó recién No sé qué No sé qué pasó recién No querés que hablemos No sé Haciendo ondas De psicólogo barato Spiderman Wolverine lo manda A paseo Y llega a Electra Y le dice No sé Tengo que hacer algo Va a morir mucha gente Necesito tu ayuda Y Wolverine dice Ok Chao Spiderman Y se va con Electra Y Supuestamente Le encuentra Algo que la mano El grupo mafioso O japonés O lo que sea La mano Están metidos En cosas raras Y que la tiene La tiene que ayudar Con el Kimping Entonces Wolverine Va con ella Encuentran al Kimping Wolverine sale a matarlo Al Kimping Electra Empieza a pelear Con Lady Bullseye Y la mujer Bullseye O las damas Bullseye Lady Bullseye Y Cuando Wolverine va a matar A Kimping Electra lo para Y ahí te enteras Que en realidad Electra está trabajando Con el Kimping Que aparentemente Le había prometido Venganza contra Bullseye Pero Bullseye Estaba muerto Así que Qué carajo de venganza No sé de qué está hablando Y te das cuenta Que hay un grupo De 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 Místicos Muertos Magos Y no sé qué mierda Que se llaman Creo que Los 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 sentenciadores Los que sentencian Los que arbitran Los arbitradores De Arbitrars Este Están analizando El poder Del Kimping Sobre el grupo Mafioso a la mano Y están cuestionando Su poder Entonces el Kimping Tiene que ser testeado No tiene Esto no tiene No hace ni pie ni cabeza Pero bueno Lo tienen que testear Entonces Para testearlo Resucitan A Vanessa Vanessa La mujer del Kimping Que se ha muerto Ya hace rato Bueno Para los que vieron La serie de Netflix Se dan cuenta Que esta Vanessa Y bueno Esa mina Está muerta Hace mucho tiempo La resucitan El cuerpo de Vanessa Tienen que matar Un montón de ninjas Y con la sangre Y un coso mágico Y no sé qué Miércoles Resucitan el cuerpo Una especie de zombie Y la mandan A matar a Kimping Kimping lucha con ella No quiere pelear Porque es la mujer Que él amaba Blablabla Pero al final La tiene que En el último momento Se da cuenta Que quedaba algo Algo de humanidad En la mente De Vanessa Pero es demasiado tarde Y la termina de matar Y se arrepiente Entonces Blablabla Blablabla Y Los árbitros Se dan cuenta De que bueno Que está todo bien Que Kimping Puede seguir manejando la mano Mientras tanto Wolverine y Electra Van matando millones De ninjas y monstruos Y no sé qué Para llegar a estos Arbitradores O árbitros Y nada Y no pasa nada Y al final Kimping queda con el poder Ellos Los arbitradores Se van Y Wolverine Y Electra Mataron un montón De gente Y Nada Sigue todo igual Electra sigue su camino Sin decir Ni 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 Nada Wolverine Vuelve a la mansión Y está Spiderman Ahí Todavía Como un salame Este Y le dice Wolverine Mirá No quiero hablar Pero si querés Quédate y me haces compañía Fin Ok Bueno Como verán Estas dos historias Son una pedorrada Es totalmente Pasatista Te podés llegar a entretener un rato con la historia Porque en realidad la historia está bien llevada en el sentido que vos lees Lees porque esperás Está bien contada Es decir Esperás que pase algo El problema es que no pasa nada No hay cambios Como le conté en ambos casos De las dos historias Empieza la historia Y después vuelve al principio otra vez Es decir Empieza y en realidad no pasó nada Y cada uno sigue su camino En la otra historia lo mismo Empieza Uy Que va a pasar acá Viene Electra Se lleva a Wolverine Mándale a un montón de gente Revisan el pasado de Kimping Y después vuelven a la mansión de los X Y no pasa nada Y sigue La historia Es decepcionante en ambos casos Se nota que son estos cómics Que se producen También Como papas fritas Es para sacar la revista mensual Dale Hay que producir Total Totalmente Disfrutable El arte de madureira Tan evolucionado Me encantó El arte de madureira Estoy contento De haber conseguido Esta recopilación Simplemente Por eso Como te digo O como les digo Está Relativamente bien contada Se van a entretener Si les gusta Wolverine Spider-Man Electra Y Red Hulk Se van a entretener Un rato Si no la leyeron No se pierden Absolutamente Nada Pero bueno Y si sos fanático De madureira O un cómic Muy bien dibujado Y coloreado Esto es para vos Así que Esta es la recopilación De Spider-Man Wolverine Por madureira El guionista No lo voy a mencionar Otra vez Porque no vale la pena Por el arte Se los recomiendo Seguramente Si la serie Ambas series Se consiguen En revistas mensuales En trade paperbacks Normales En cualquier tipo Porque son series de Marvel Marvel recopila Todo en todo tipo De formatos Todo el tiempo Así que bueno Esto fue Esta serie de Marvel Del 2011 Editada en el 2013 Como recopilación De tapadura Oversize Muchísimas gracias Por ver Espero no haberlos Aburrido Con este cómic Que no aporta Mucho más que el arte Muchísimas gracias Por su tiempo Nos estamos viendo En la próxima Cuídense Chau